Son los injustos, están tíos y los invertebrados, es decir, aprendiendo todo lo que es raro. Durante muchos años, tenemos una realidad perdida. Se construye una pata anterior y se dice que la verdad no vale nada más. Y además, es un concepto que es lo de... ¿Qué tipo de cosas atraen de nuevo en, yo diría algo, bajar? ¿Qué tipo de cosas atraen de nuevo en el mundo?